Que me llame la atención, señor director, poncha a nuestro siguiente invitado. Uy, con Cherry ya también. Pero ese banner, pero esos patrocinadores. Andrés Hurtado está con nosotros y le damos la bienvenida. Andrés, Andrés, ¿qué significan esos patrocinadores que te has conseguido? Ya cambiamos las peluquerías y las cevicherías con nombres raros. Qué gran concha, qué sojo color, qué nada. Gucci, Versace, Louis Vuitton, Prada. ¿Qué es esto? Dolce Gabbana. Dolce Gabbana. Muchísimas gracias, Rodrigo. Muchas gracias, Gigi, por este enlace. Pero antes, permíteme... ¿Pagar tu canje? Como siempre, claro, claro. Muchísimas gracias, pero antes... Lo tiene muy claro, claro. De saber para qué ustedes, ¿no? De saber de ustedes para qué he venido. Pero antes... Permíteme, ¿no? Pagar mi canje. Quiero decirles que Louis Vuitton, esta semana, solo hasta el domingo, en la ciudad de Nueva York, estamos con el 30% de descuento. Ya. Cierra puertas. Todo lo que es línea, solo en bufandas, lo que es Louis Vuitton. Bufandas y zapatillas. Louis Vuitton, ¿qué has dicho? Así. Prada va a estar solamente en Milano. Vamos a estar, Rodrigo. Toda la gente que quiera... Nuestro público, justo. Sí. Justo el público. Vamos a estar en Milano hasta el día jueves con el 40% en Milano. O sea, ¿de cuánto a cuánto? Sí. Por ejemplo, un suéter. Por ejemplo, el suéter es cómodo. Es cómodo porque... Sí. Todo lo que es Prada, de 3.680 dólares... ¿A cuánto? Simplemente a 2.920 dólares. Oye, pero ¿qué ganan los compros? Me encanta. Ay, qué suerte. Qué barato. El Vuitton, por ejemplo, las carteras. Las carteras. Las carteras, solamente las pequeñas, van a estar de 7.600 dólares. Una ganga. 5.350 dólares. ¡Qué suerte! Yo creo que es un aplauso fuerte. Aprovechemos. Aprovechemos este que va a puertas. Ah, Rodrigo, ahí sí votamos la casa por la ventana. Los viajes los podemos hacer usted, señora que me está mirando, en primera clase. Viajamos, vamos, venimos y regresamos. Oye, Andrés, pregunta. Lo compras nada más. Una pregunta. Perdón que te interrumpa. Si tienes tanto aspeciador, ¿por qué está vestido de otra marca? No, está vestido de... No. Hoy es una cortesía de BMW. Aquí está. Señor director. Acá. Acerque un poquito. Sí. Hoy es BMW. Acá. Ya. Oye, pero... En BMW. Pero, ¿qué potenciado? Es una cosa. Tiramos la casa por la ventana en BMW. Los que quieren carros, mañana... Ah, un ratito, la zapatilla, por favor, señor. Abre la zapatilla. Baje acá. Eso. Oye, qué fuerte, ¿eh? De verdad que me impresiona, me impresiona... ¿Cuánto aspeciador? ¿Cuánta inversión? ¿Los lentes también son de marca? ¿Los lentes? Hoy día... Deben ser Gucci o Prada. Eso sí. No, no, no. Eso son Montblanc. Él es el único que tu aspeciador no te viste. Maravilloso. Los Montblanc sí, están baratísimos. Pueden correr a comprarlo ahorita. ¿Cómo? ¿Cuánto? De 2.200 dólares. Hoy, usted puede conseguirlo en 1.600 dólares. ¡Ay, qué bueno! ¡Qué barato! ¡Qué barato! Me encantan las promociones. ¡Qué barato! Para tu público, solo para tu público en especial. La Sapa de Casa del Perú. Gigi, me encantó, me encantó, me fascinó tu casaca linda. Gracias. Vi tu suéter lindo, es Gucci, maravilloso. No, no es Gucci. Maravilloso, sí, sí lo veo. No, es de Estudio F. ¡Gracias! ¿Qué es? Sí, de Estudio F, Shiki Shiki. ¿Qué? ¿Qué pasa? Cierra la boca nomás, cierra que se te ve las resinas. Pero lo vi así medio aguchizado. ¡Qué carilla! A la Sapa de Estudio F, divino. Ah, gracias. Divino. Tú también estás muy guapo hoy día. Gracias, divino. Shiki Shiki está. Ahora, si me saco la casaca. ¡No! ¡No queremos racing! ¡Ya voy! Me muero. ¿Y ahora? Es Shiki Shiki, también BMW, creo. Son ofertas por el buzo completo. Ya. Te dan el polo BMW, pero eso es como un regalo. Ah, un extra. Sí. ¿Por cuánto? 460 dólares. ¡Una gaga! Casi gratis. Bueno, luego nos vas a contar para qué has venido, porque ahora tenemos que hacer un corte. Nos vamos a una brevísima pausa comercial y háganme los paneos con mis marcas. Bueno, recuerda, pueden seguirnos en las redes sociales, en el Instagram, como Rod González L, igual que en Twitter, y allí, Gigi, Gigi, guión, bajo, Mitre. Ya no falta nada para llegar al millón. Nos vamos a la publicidad. Volvemos enseguida. Este sábado, por primera vez en la historia de la televisión peruana, los cuatro haces más grandes de la historia del país. Este sábado a los 4 y 55.